La Alcaldía Municipal y la Gestora Social del Municipio de Durania apoya las jornadas de intensificación de vacunación durante la pandemia del COVID-19 de septiembre a noviembre. Al tiempo que una enfermedad mortal se propaga por todo el mundo, las actividades de inmunización deben seguir adelante para prevenir los brotes de otras enfermedades. De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas evitan entre 2 a 3 millones de muertes al año al proveer protección contra las enfermedades como la dicteria, sarampión, neumonía, brotadilus, rubeola, tétanos, influencia y polio. Busca las vacunas. Son gratis.